Mi nombre es Jorge Luis González Abreu, laboro en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El curso que recibí fue titulado las rúbricas para la evaluación del aprendizaje en programas de ingeniería. Fue un curso muy interesante, muy productivo. Yo creo que nos permitió una profunda reflexión sobre nuestra práctica docente. Si fuésemos a precisar en breves ideas qué fue lo que aprendimos en el curso, creo que uno de los mejores aprendizajes que nos llevamos fue que a partir del curso creo que estamos mejor preparados como docentes para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior y específicamente en la formación de ingenieros. También yo creo que fue muy importante articular mi experiencia con la visión que tienen otros compañeros que desarrollan nuestra misma labor de formar ingenieros civiles y eso enriquece y aporta mucho para que nuestro trabajo en la facultad pues sea cada día mejor. También yo creo que otro de los aprendizajes importantes fue el que a partir de lo que debatimos, de lo que aprendimos, pues me puedo replantear nuevas metas en el trabajo digamos que pedagógico y didáctico metodológico para la formación de nuestros estudiantes en la facultad y una cuestión esencial dentro del contenido del curso y que me aportó fue el poder replantearme también y el poder diversificar el trabajo con la rúbrica y por otra parte buscar más flexibilidad en el trabajo con la rúbrica que yo creo que está dado porque aprendimos algunos elementos que pueden enriquecer lo que veníamos haciendo hasta el momento o lo que no veníamos haciendo hasta el momento y también esa mayor preparación para elaborar rúbrica yo creo que nos va a permitir pues enriquecer en sentido general el proceso de evaluación el proceso el proceso de co evaluación y también desarrollar una capacidad mayor de metacognición en los estudiantes porque la rúbrica es un instrumento que puede permitirle a nuestros estudiantes pues controlar un poco mejor cómo han ido aprendiendo y por lo tanto buscar más calidad en el en el aprendizaje eso en cuanto a los aprendizajes que nos aportó que nos aportó el curso y por otra parte a la pregunta de qué beneficios ha obtenido nuestra institución al tener docentes que recibamos cursos como estos también pudiéramos decir que hay algunos beneficios que que van a enriquecer el trabajo en la facultad en primer lugar creo que se capacita pedagógicamente al personal no sólo a mi persona sino lo que yo pueda multiplicar con mis compañeros en las academias y en la facultad en sentido general ya de por sí es una ganancia para nuestra institución también yo creo que en cuestión de beneficio para nuestra facultad está el hecho de obtener referentes más actualizados acerca de lo que tiene que ver con la elaboración de mejores instrumentos de evaluación y también yo creo que en nuestra facultad se pueden buscar una mayor integración entre los diferentes criterios que existen para los procesos de acreditación de las carreras porque estos son elementos que nos garantizaría tener mejores registros y mayor calidad en lo que nosotros en lo que nosotros hacemos y un elemento también importante yo creo que está relacionado con el trabajo de las academias estos cursos el debate que tuvimos y repito que el debate es muy importante pues yo creo que permite y permitió a a a a nuestra institución desplegar un ejercicio de trabajo metodológico entre las academias que garantice una mejor dirección del aprendizaje de los estudiantes y yo creo que esto pues puede ayudar mucho a nuestro a nuestro trabajo y por último yo no quisiera dejar de destacar que se logra una mayor calidad en los procesos de dirección de las academias y del trabajo que desarrolla cada uno de los docentes en el en la formación de nuestro ingeniero civil un curso muy muy provechoso en sentido general tanto para mi persona como también para la institución porque no solamente se vio la rúbrica de manera aislada sino todos los componentes que forman parte del proceso de formación del ingeniero civil desde los desde las cuestiones en sentido general de la educación y también desde el punto de vista didáctico cómo se puede enriquecer la didáctica de la educación superior como como curso sobre esto agradecer que nos hayan permitido estar en el curso y y que que sepan que esto puede enriquecer mucho el trabajo de las instituciones que llevan adelante la formación de ingenieros civiles muchas gracias no 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 no